muy buenas tardes animalitos del bosque regresamos seguimos vivos y bueno pues aquí estamos en un nuevo juego quise empezar este este nuevo inicio quise empezar con este nuevo inicio con un juego total es el agazo con un juego totalmente pues raro y diferente no la verdad no les voy a mentir me lo me lo encontré gratis bueno lo voy a iniciar porque ya está muy desesperado wow es el agazo ok nos voy a mentir animalitos me lo encontré gratis y ok se van se va a notar mi pobreza y triste y notable pobrezco nuevo nuevo ok 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 volvemos ok me lo encontré gratis seguido con eso y oh vaya vaya salió a relucir mi triste y lamentable pobreza pero bueno animalitos un juego gratis es un juego gratis así que pues a darle ok antes de empezar no 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 ok antes de empezar antes de empezar quiero decirles que pues bueno ya por fin por fin voy a tener más tiempo para poder subir vídeos así que me van a estar viendo aquí picándolos y diciéndoles ella subí nuevo vídeo así que leen bueno ya se me olvidó que más les iba a decir así que pues empecemos una nueva partida vamos a ponerle brutal porque bueno el juego se llama brutal así que leen brutal wow 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 ok al inicio del vídeo sale sale una pequeña animación de blackjack no si ese tipo se me olvidó su nombre un video de 14 siento haberte roto la guitarra noche está como nueva vaya como lo has hecho No sé si dejarla correr la animación O realmente analizar bien lo que está pasando Que demonio Verás, Eddie, no me malinterpretes, eres el mejor El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente Eso es todo Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? ¿Qué demonios? Bueno Muy bien ¿Queréis un poco de heavy metal? Bueno No sé si todo esto me causa copyright Puedo arreglarlo todo Menos eso El metal está muerto Qué sed ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes Cuando la música era auténtica ¿En los 70? Antes A principios de los 70 Ah, órale Te dije que no te subieras ahí, maldito Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Para poder recrear la perfección La auténtica experiencia ¿Pipera? ¿Qué es eso? O pipera, ¿no? Es más gracioso No, no Hay que escuchar la última Sí ¡Pollas! ¡Hijo de puta! ¡Qué demonios! Ojalá se caiga Mierda ¿Qué demonios? Me encanta la muñequera que se tiene Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien ¿Pipa? ¿Qué horror? ¿Pantener a otros a salvo? ¿Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos? ¿Pipa? Todo buen pipa pasa inadvertido ¿Qué demonios? ¿Qué es un pipa? ¿Qué? Realiza bien su trabajo Ni se sabe que está ahí Ay, pero qué imbécil De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema A arreglar algo Pero antes de que nadie pueda darse cuenta Ya habrá desaparecido ¡Oh! ¡Qué sé! Bueno, pues, ¿cuánto llevamos ya? Ya mucha introducción Ya, 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 ¡chole! ¡Oh! 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 Ya, matemos a todos Yo no ¡Delay! ¡Wow! Contiene escenas sangrientas, violentas, con desmembramiento ¡Oh! Y alguna que otra decapitación Cuando la trama y la exactitud histórica sí lo exigen Y cuando queda genial ¡Ah! ¿Qué demonios? Vale, pero... Nada de gore Nada, nada, nada Sí, vamos a ver ¿Qué está pasando? ¡Ay, ya! ¡Oh, cielos! Esto ha sido tan, tan realista No, no, no ¡Qué intensos gráficos! Me estoy, me estoy impactando Por la verdad ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Pues, miren, el video llevamos como, no sé 7, 8 minutos Una introducción De puro video Interesante, la verdad Un video muy interesante Pero pues ya quiero empezar a jugar Oh, vaya ¿Quiénes son esos? ¿Qué? Uh Por fin ha llegado el día De que sirvamos A su Alteza ¿Qué? Jeje Jeje Yo no soy su Alteza No, no lo es ¡Oh, cielos! ¿Qué está pasando? Ah, ya, ya empezamos Eh A ver Ok, ok, ok Me están siguiendo Eh Wow, wow, wow La E, la E, la E Wow, ¿qué es esto? Eh, ok, ok Ajá, ajá Tome Oh, ese es el ataque imparable Toma Muere, muere, muere Ok, esto se... Ya, es interesante Ya, por fin está más A ver, vamos a ver Uh, podemos destruir todo Oh, ok Siguen apareciendo Vamos a matar Eh, alejados de esa guitarra ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ah, ya se ve muerto ¡Upsi! A ver, la E De Lili Wow Ejeje Ejeje Clementine Siempre ¡Waah! ¡Qué genial! Ataco a distancia Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oh, oh, oh Ok Tengo un límite No puedo atacar a morir Y ya Vamos Dale Dele Muy bien Ok, no, no Quítate, quítate Wow, ¿qué está pasando? Ok, si presiono ambos Hago una cosa extraordinaria Wow, que extremo ¿Dónde demonios estoy? Oh, demonios Pero ¿dónde está mi vida? O sea, ¿cómo sé? Ok, al parecer con espacio bloqueo ¡Ándale! ¡Eso! ¡Oh, cielos! ¡Wow, ¿qué está pasando? ¿Puede emplearse para repeler a los enemigos y hacer temblor? Ok, pues lo acabo de hacer, joven Ya cuando me avisa ¡Tome! ¡Wow, wow, wow! Pero ¿dónde está mi vida? Ok, creo que quieren que lo hagan Así que Ah, ok Yo tenía que ver que lo hiciera Cierra los ojos ¡Ay, ay, ay! Me estoy perdiendo Ok, los subtítulos no me ayudan mucho Me están distrayendo más de lo que debería ¡Wow! Así que Pues mira A darle Ah, ah, toma Ah, perfecto Yay, más historia Muy bien Ok, siguen llegando Y al parecer estoy en la cima de Una isla No sé qué ¡Qué bonito! Muy, muy cultural Wow, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Muy buen intento, señora O lo que seas Se supone que eres una monja Pero sé que eres un demonio de los feos Así que adelante ¿Qué es eso? Lo sabía Un demonio de los feos ¿Eso es un dedo? Aunque sexy En cierta manera Qué rollo Muy bien Al parecer es un jefe ¡Wow! ¡Quítate! Ok, es un jefe Y tengo que matarlo Pilla Sin más Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ok, abajo me están diciendo algo Pero no lo estoy entendiendo No lo estoy leyendo Presiona No sé qué letra es esa No sé si espacio Y... No, no, no es espacio No, al parecer sí es espacio ¡Ah! Ok, afuera ¡Uy! Pero no entiendo cuál es mi vida O sea, en ningún momento me aparece mi vida ¡Wow, wow, wow! No, 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 no ¡Sí! ¡Dere, andere! Sí, 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 sí Ah, ya se murió No, sin antes de explorar Porque a mí me gusta ¡Wow, qué genial! Porque a mí me gusta Explorar animalitos Me gusta explorar el mapa Y hacerlos morir Y sacar acá Conversiones No sé Conspiranoicas Muy bien Sigamos Ya no hay nada ¡Uh! Puedo tirar rayos Eh... Muy bien Vale, chaval Vaya va Muy bien Vale, chaval Ay, madre Debo poner esto en marcha Veamos Eh... Malvados Poderosos Majestuos Oh, ok, 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 ya ¿En serio? Ok, ajá Muy bien Estoy Caminando En medio de ¡Wow! ¿Qué es eso a lo lejos? Es difícil tratar de leer los subtítulos Y estar jugando al mismo tiempo Que demorio Ok, llegamos Muy bien Y seguimos peleando ¡Wow, wow, wow! ¡Quítame, quítame! ¡Oh! Eh... No entiendo qué está pasando Ah, ok, ok Puedo atacarlos a lo lejos Ya, cámbatelos Ah, ok Puedo hacer el terremoto, es cierto Se me ha olvidado ¡Ups! ¡Oh! Oh, no No me digas que he estado matando tías buenas El hacha Has venido a buscarla No No, pero esos tipos me atacaron y Espera ¿Qué demonios? La manejas con mucha soltura Sí, es algo Pues es un hacha, ¿verdad? ¿Habas había tocado un hacha? Ah, oh ¿Quién eres? Eh, derecha Tenemos que irnos Antes de que llegue Sí Ajá Presiona E Mmm Muy bien Espera, ¿quién va a llegar? Ok Presiona E ¿Quién? Estoy presionando E ¡Eh! ¡Maldita sea! Ok Eh No, no sé quién eres Estás vestida igual Así que Pues no te encuentro Estoy Estoy presionando ¡Eh! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Cómo dices que te llamas? ¡Venga, vámonos! Ah, ok Ya Ya me lo están mostrando ¡Órale! ¡Uy! La están matando No sé si haya vida Porque al parecer Nos atacan Y al mundo Nos duele O algo así ¡Ay! La E La E Es cierto ¡Ay! Maldita sea La E Ahí está Ya, por fin Ah, ok, ok Hay combos Perfecto Muy bien ¡Uy! ¡Tun, tun, tun! ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno, mira Puedo cargar el super ataque Y que se vayan Venga ¡Ven, vente! ¡Ay! Se fue la matita A ver ¡A ver! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Qué inútil! Ven aquí ¿Ya? Por fin A ver ¿Qué acá? No, no te voy a seguir ¡Que me espere! ¡Tarde! ¡Eche un vistazo afuera! Ven a ver ¡Ven a ver cómo mola esto! A ver ¡Pues estoy viendo! Te ayudaré Eh, tal vez si tocó ¡Eh! ¡Por aquí! Pues Aquí debe de haber algo ¡Ven a ver cómo mola esto! Por aquí, tú Por aquí, tú Se está volviendo loca la tipa ¿Qué rollo? Eh, bueno Pues ya Vámonos ¿Dónde quedó? Pues no sé ¿Dónde estás? Ah, ok Ok, ok Ya, ya, ya Ya te vi ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Ya estoy aquí! Ah, ok Sí, hay un montón de tíos Ah, muy bien ¡Wow! ¿Viste ese screamer? ¿Dónde estás? En el templo de Ormagodem Un lugar de antiguo Ormagodem No se conoce su propósito Ajá ¿Y ahora? ¿Estás loco? ¡No pueden entrar aquí! Ah, ok, ok, ok Pues sígueme o algo Órale Oh Bueno, creo que ahora sí ya aplica la de acá Así que pues Pues arre Invoca reliquias En aquellos lugares rodeados de leyenda Crece una especie de planta trepadora Bueno, bla, bla, bla Mantén pulsado Q Y selecciona para invocarlas en el menú Ah, ok Ok, animalitos Espérame un momento Porque ya no se escucha nada Ok, animalitos Al parecer ocurrió un error O algo así Eh, eh, eh Debemos llegar a la puerta Antes de Tarde Echa un vistazo afuera Pero qué Ok Al parecer ocurrió Una especie de error O algo así Y pues Tuve que quitarlo Se empezó a dejar de escuchar Y pues Ni modo Tengo que volverme a tirar Pues no es mucho Pero me tengo que tirarme A este cachito de canción De canción De película otra vez Ok Al parecer con la Q ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok Lo tengo que dejar presionado Mover para hacer Ah, ok Ok Ya, ya, ya Dale Un, dos, tres, dos Muy bien No sé qué está pasando No sé Ajá Ok Ok Muy bien Ah, ok, ok, ok Él lo va a estar mandando solo Ah, qué triste O sea, sujeto ¿De dónde sacaste eso? ¿Es un vagón dinero? Yo lo llamo Quitadruidas Te enseñaré cómo va Ah, sí No lo hay que golpear De la nada Uuuu Hola Parece que ya funciona ¿Qué demonios? Ah, muy bien Ajá Y de la nada Conseguí un carro No has despertado Al espíritu de la bestia Ah, muy bien Lo espero Pues súbete Ándale Ay, no Su cara de pervertido Bueno, sí Es un control de carreras Tipo Mario Kart Muy bien Bueno, no es cierto Es un Mario Kart Arre, arre ¿Cuál es una animación? ¿Cuál es una animación? ¿Qué animación? Si llegamos a tiempo No tendrás por qué saberlo Ajá Gracias por explicármelo ¿Qué le pasa a Tiena Arre Han solicitado recuerdos ¿Por qué ganas? ¿Qué? Quizá les acoponamos O el emperador como se llame Tiene algo contra Ay, choqué Ay, ay, ay Quítate De este lugar es de loco Ok, no puedo chocar con esos Pero puedo otro peor a todos ¡Yay! 100 puntos para mí ¡Woohoo! Sí, son tiempos difíciles Para nuestra tierra Ajá ¿Cuál tierra? Por eso has venido Para unirte a la lucha Por la liberación de la humanidad Ajá La verdad es que no lo sé Aún no lo he pensado Pero es la mejor explicación Que he oído Sí Muy bien En primera, no sabemos dónde demonios estamos, pero pues, arre. Ajá. Ah, venga, me tenéis hasta los huevos. Vale, mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? Ah, no, ma. ¿Qué rollo? Visto. ¿Sigue insistiendo su cara ese pervertido? Muy bien, ya está. Pues, ábreme la puerta. Maldita sea. Ok. Pues, mejor los mato así, con el carro es mucho más rápido. Bueno, al parecer no, así que, bye. ¡Ole! ¡Súper ataque! Ok, está lloviendo algo. Ah, ok, tenía que matarlos. Lel. ¡Wow, wow, wow, wow! Un jefecillo. ¿Y este ves? Lo siento. ¿Conocías a estos tíos? Me encanta su sutileza y la tranquilidad que lo dice. O sea, maldita, te está persiguiendo. Ok. Ok, tengo un extra, un shift. ¡Bum! Shift. Ah, ya no puedo. Ok. Pues, díganme qué tengo que hacer, matitos lea. Eh, ¿te puedo atacar o algo? Oh, wow, 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 wow. Frenando de mano. Muy bien. Ah, ok, 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 ok. Dale, 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 dale. Rápido. ¿Te guste esa tu lengua? La próxima vez déjatela en la boca. ¿Qué demonios? Muy bien. Ajá, ajá. Sigue, 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 sigue. Arre, arre. ¿Esa es su lengua? Ay, ay. Ándale. Pues es obvio. Pues mira, el modo brutal no está tan brutal. Es, es pasable, es pasable. Hasta cierto punto. Dale, 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 dale. Arre. ¿Qué dijo al final? ¿Te has morreado por última vez? ¿Morreado? Ah, ok, gracias. Es, eh... La puerta está abierta. ¿Qué? Ah. Pero no me explicaron qué es morreado. Bueno, quiero suponer que es... No, no sé qué... ¿Qué interpretación le da al nadie? ¿Cómo? No te he entendido. Me parece que... Ceseas un poco. Ceseas. Por aquí, lombriz, repugnante. Ajá. ¿Qué demonios? Eh, ya basta. ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Pero qué hago? Ah, bueno, mira. Esto está brillando. Ay. ¿Por algún lado podría entrar? Ay, perdón. ¿Cuál puerta? ¿Cómo la bajo? No. Veinte minutos después. Acércate un poco. Ah, ok. Claro. No era tan obvio. Lel. Listo. Está muerta. Ajá. Y ahora... Te enseñaré lo que... Espera. ¿Qué demonios? Ahora te enseñaré lo que es un morreo. A ver. O sea, ya matenlo, por favor. Está sufriendo. Corran, inútiles. Ay. Y ya se acabó el fuego. En fin. Bueno, no. Al parecer, mágicamente salieron del carro. Y pues bueno, pues a darle. El puente se está derrumbando. ¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilo, estábolo bastante. ¡Mierda! El puente se está derrumbando. ¿Qué demonios? Un pequeño resalto. Ok. Desde aquí ya es todo llano. Ajá. Cuidado con el base de la izquierda. ¿Cuál base de la izquierda? ¿Crees que soy tonto? Ay. Obvio. Estoy viendo. Yo estoy manejando. Ok. Ya no. Ya no. Dime para dónde. Ok, por la derecha. ¡Qué mandona! Ok. ¡Moturbo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Moturbo, moturbo! No hay más turbo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Sin prío, sin prío! Vale, último resalto. Ok, ok. No, espera, hay otro. Esta vez levanta los brazos, ¿vale? Upsi, casi nos matamos. ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! ¡Le muero porque lo ve a la... ¡Oh, oh, oh! ¡La Frienzón! Muy bien. Tuvieron fiesta. Un poco ebrios. Dicen que fue la bestia del fuego, Ormagodem. ¿Y ustedes? No. Fue mucho peor. Ajá. Fue Sucoria. Sucoria. Muy bien. ¡La estación del dolor! ¿Pero por qué ha vuelto ahora? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Qué quieres? O sea, eres... Ah, no sé. Ah, hola. Ok, animalitos. Estaremos a salvo en Blade Bench. Toma este mapa. Ah, ok. M. Ay, ¿por qué pusieron un botón tan lejos? Misión actual. Estás aquí. Ah, muy bien. Ok. ¿Y qué hago? Ok. Boom. Ok. Salir. Ups. Me equivoqué. Uy, uy. Alto, alto, alto. Ya no hay nada. Ah, muy bien. Ajá. Disculpa, ¿te puedes callar tantito, por favor? Bueno, ni modo. Te voy a callar. Ok. Animalitos, al parecer, pues ya tenemos bastante tiempo aquí jugando. Así que, después de tantos errores, después de tanta espera, por fin, volvemos aquí. Así que, animalitos, espero que les haya gustado este hermoso y kawaii video. Bueno, no es kawaii, es más, no sé qué palabra decir, la verdad, es muy extremo, la verdad, es muy rudo, ajá, muy rudo. Espero les haya gustado este rudo video, así que, bueno, nos vemos entonces en otro video, no olviden darle like y suscribirse y comentar sobre todo qué tal les está pareciendo esta nueva serie, un poco larga, pero muy llena de videos y, eh, ¿qué les está pareciendo? Así que, bueno, nos vemos entonces en otro video y, pues, vamos a despedirnos saltándonos de, maldito, atrás. Tirándonos de esto aquí. Ay, mira, ¿qué es un pipa? Maldita sea, ¿por qué nunca explican nada? Bueno, espero les haya gustado y que sigan disfrutando este video. Y los que vengan. Así que, nos vemos en otro video y hasta luego. Adiós, nos vemos que ven. Chao, chao. Vaya, por fin se cayó. ¿Ya era hora? Pero bueno, después de tanta historia y de tantos videos, así que, leen. Bye. Chao. 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 Chao.